todo bienvenido a mi canal y el día de hoy vamos a que a inscribir un rectángulo en una circunferencia usando solamente regla y compás y un pequeño lápiz entonces para esto nosotros vamos a necesitar de tres herramientas simplemente como lo es un compás como es una regla por último el lápiz entonces lo primero que debemos de hacer es con nuestro compás dar la abertura que queramos y dibujar que una circunferencia la circunferencia bien chula una circunferencia así de fácil luego que dibujamos nuestra circunferencia nosotros vamos a trazar que un segmento un diámetro y trazamos nuestros segmentos como fallemos a lo completo esto se va a hacer a y esto va a ser b muy bien con nuestro centro a ese segmento le vamos a trazar su mediatriz y que es la mediatriz es un segmento perpendicular que divide al segmento a b en su punto medio entonces nosotros vamos a tomar el compás con la abertura un poco más de la mitad del centro de la circunferencia y vamos a hacer una semicircunferencia y hacemos lo mismo con la misma abertura pero del otro lado hacemos lo mismo hacemos la otra semicircunferencia si se fijan en donde las semicircunferencias se cortan nosotros vamos a trazar un segmento de punto a punto y que sucede que ese segmento cruzó por el punto medio de la circunferencia ahora con nuestro compás con una abertura un poco menos de la mitad un poco menos puede ser por aquí que nosotros hacemos hacemos otra semicircunferencia desde aquí hacemos una otra semicircunferencia hacemos otra semicircunferencia y hacemos lo mismo del otro lado del otro lado del otro lado nuestra semicircunferencia ahora si ustedes notan este punto y aquel punto le podemos llamar C y D y nosotros vamos a unir esos puntos desde aquí hasta aquí y luego desde aquí hasta ahí el segmento BD y luego desde el segmento A hasta el segmento D seguimos trazando luego desde el segmento C hasta el segmento B otro trazo de un segmento y si se fijan nuestro rectángulo ha quedado inscrito dentro de que? de la circunferencia ahora si ustedes quieren le pueden dar colores y le pueden dar profundidad a la circunferencia y dándole volumen a el rectángulo y nada este fue el vídeo de hoy nos vemos a continuación en otros más across Música Música Gracias por ver el video.